La fecha ya estaba marcada en el calendario, 9 de noviembre, donde la NBA estará visitando la Ciudad de México con el partido entre Atlanta Hawks enfrentándose al Orlando Magic. Un duelazo por lo alto de la conferencia este. La NBA sabe perfectamente que México es uno de esos países en donde el deporte ráfaga es bastante seguido, querido y amado. Pero no solamente eso, sino también hay una gran afición que le pone un ambiente y un sazón sumamente especial. Así es que la fiesta por la duela mexicana se estará llevando a cabo el día de hoy en la Arena Ciudad de México a partir de las 8.30 de la noche, en donde estarán recibiendo a los Hawks contra el Magic. Hablemos ahora del Gran Premio de Las Vegas, que por supuesto es uno de los más esperados por todos los citadinos. Y cuando hay un Gran Premio en alguna ciudad, pues esto significa que evidentemente habrá una gran apluencia económica. En este momento, las autoridades de Las Vegas, que están encargadas con el tema de la movilidad, acaban de aprobar un recargo de 15 dólares sobre las tarifas de los taxis que estarán moviendo a las personas. Este aumento va a empezar precisamente a cobrarse a partir del mediodía del 15 de noviembre y va a finalizar hasta el martes 21 de este mismo mes. Se acabó la novela, señores. El Real Madrid ya renunció al fichaje de la estrella del PSG, Cli Mbappé. Y todo esto después de estar tras de él por dos años de manera consecutiva, con la idea de que pudiera llegar a la institución del conjunto blanco. Así lo informó precisamente un medio de comunicación español, en donde aseguran que aunque Mbappé no vaya a renovar con el PSG, el Real Madrid dijo que ya no va a ir por él. Hasta aquí la información deportiva. Soy Linda Cavazos, quédese con nosotros porque aún tenemos más para ustedes. Buen día. Buen día.